¿Un mecanismo? ¿Algo extraño? Falta otra ahí Abri... Abrió algo ¡Su pinche madre! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tal gamers? Bienvenidos a este su canal Cazador de Lobos El día de hoy Vamos a probar la nueva demo de Lier Sofier Que recordemos Que está a cargo del estudio Blubertin El cual está haciendo una secuela Bueno, un remake del Tan querido Silent Hill Esperemos que este juego Sea bueno Y que sea bueno Pues vamos a probar su demo A ver qué tal gente Sin nada más que hablar Vamos al gameplay Bueno gente, vamos a darle a la demo Somos una dama Una vez lo tuve todo Mi paladar saciado Mi nariz estimulada Mi persona venerada Y un día Te lo llevaste Todo Excepto la vergüenza y el dolor Aún no tengo claro A qué estás jugando Pero he vuelto Pero he vuelto Pero he vuelto Y voy a recuperar lo que me pertenece Y voy a recuperar lo que me pertenece Pues se ve muy bien Pues se ve muy bien, ¿verdad? Me hizo acordarme de tu poema Enhorabuena Ah, solo así lo mueve Ah, lo guarda No datos De aquí no lo puedo tomar De aquí sí Un hombre De tez morena Al igual que yo ¿Será su esposo o algo así? Se supone que regresé a mi antigua casa O algo así, ¿no? Una botella con un barquito Siempre me he preguntado Cómo meten esos barquitos ahí ¿Alguien me tendrá la respuesta? Dejadlo en los comentarios Ah, tenemos que dejar presionado Abre bien ¿Dónde está el teléfono para saber? Aquí no Aquí hay una nota Primero al teléfono, ¿no? A lo que nos va primero ¿Hola? He oído que ha venido al faro ¿Encuentra todo de su agrado? Vaya Eso ha sido rápido Sí, aquí estoy Me alegro de oír eso Bien ¿Está escribiendo? ¿Qué? Debe entenderlo, señora Debe comenzar a trabajar cuanto antes Le recuerdo que firmó un contrato Tiene un programa muy específico Le recomiendo que lo cumpla Adiós Soy en una escritora y me dieron una chamba Estaba demasiado sobria para la conversación ¿Qué es eso? Ah, la puerta Quiero la nota primero Querida Enhorabuena Una vez más por ganar la competición Lo repetimos Su trabajo nos dejó atónitos Y nos encantaría darle la bienvenida a nuestro retiro Siéntase como en casa El faro está a su completa disposición Cada semana llegará un barco con provisiones Y si necesita algo Hay un teléfono en las instalaciones Le deseamos una estancia fructífera e inspiradora Atentamente la administración Está cerrada No había nada ahí atrás, ¿verdad, gente? Salimos de por Acua De ahí Está cerrada también Ah, el faro Entero está a su disposición Y una mierda Si pues, porque no puedes abrir Mira, todo cerrado Lo bueno que está a tu disposición, amiguita Dispuspuspus Mentirosos ¿Qué es eso? ¿Un termómetro? ¿O una trampa para ratas? Una trampa para ratas, creo, ¿no? ¿Qué? ¿Piensan que me voy a sentar ahí? ¿O qué pedo? Todo está cerrado Demonios ¿Cómo es que está a mi disposición? Todo está cerrado Ya está Por donde salí está cerrado, creo ¿O no? Está todo a su disposición Plampamplinas Creo que esto debe ser como los PT También, ¿verdad? Nunca he jugado un Liars of Fear Pendiente jugarlo y subirlo al canal ¿Verdad? Gracias. Quisiera yo saber cómo se corre. Creo que así. ¿Vamos a escribir? Ah, pues nos dijeron, escribe, ¿no? Y viene encabronado el güey. Estamos de huevones, dice. Ahora, ¿qué diablos pasó? Cuando me disponí a escribir, algo va mal. Dice ahí. ¿What? ¿Qué sonaría? ¿Qué más se abrió aquí? Ok. ¡Ratas! Inmundas. Un cuadro a fuerzas. ¡Primer susto! Se viene, se viene. Oh, ya me encerraron. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ok. Nada. Vamos a seguir escribiendo. Podría aprovechar y usar el teléfono ya que estoy aquí. ¿Hola? ¿Hola? Hola, cariño. Llamo para que sepas que estoy aquí. ¿Te puedes creer que la agencia ya ha llamado para comprobar que estaba trabajando? ¡Qué locura! Espero que al menos tuvieras tiempo para ponerte cómoda. ¿Qué te parece el faro? ¿Te inspira? ¿Te aterra? ¿Crees que está encantado? Todas esas cosas estaba echando un vistazo y está claro que es algo como estas. ¿Qué tal los nuevos medicamentos? No te preocupes por mí, mamá. Es hora de que hagas lo tuyo. De que vivas tu vida. Quizás tenía razón. Probablemente debería ponerme a ello. Adiós, hijo. Te quiero. Bye, hijo. Yo también te quiero, mamá. No lo nuestro. A ver si ahora sí me dejan escribir. ¡Taca, taca, taca! La historia del pintor, capítulo 2. ¿Cómo? ¿Ahora estamos en otra... ¿En otro cuerpo? ¿Somos otra persona? ¿Qué hay ahí? Sale del otro lado la gaveta. Está chido. Vaya cajoncito que sale de un lado para otro. Odio. Incluso ahora, perdido, te lo mereces. Acábalo. Me imagino que si podemos coger algo. Ahí está el... Parece el sipo que vi a... Un momento atrás, ¿no? Olillas atraídas hacia el fuego que hay entre ellas, sin importar si la llama es deseo, desesperación u odio. No, esto es privado. Es un diario, supongo. Hay muchas cosas por inspeccionar aquí. Cerrado, 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 cerrado. ¿Qué? Ya pasamos. ¿Y qué hay? ¿Nada? No. ¿Eso qué significa? Unas como huellas y unos cuadros. Un árbol, una casa y más cuadros. El pasado siempre, ¿qué? Siempre te alcanza. Aviso de dimisión. Por la presente, comunico mi dimisión como sirviente en la casa. De... Ilegible. Mary Smith. O sea que renunció, supongo, ¿no? Ay, cabrón. Rata de dos patas. Oh, que la chingamos tan bien que estábamos. ¿Y nada? Prescripción de morfina. Nombre del paciente ilegible. Fecha ilegible. William H. Grein, médico. ¿Dónde iremos? ¿Aquí o acá? ¡Oh, deja de mirarme así! Tan solo es una tontería para ayudar... Ayudarme a centrarme en mi trabajo. Eso es todo. Nada. Se está volviendo más inteligente. Ah, las ratas se están volviendo más inteligentes. Ya no caen. ¿Eso no? Hasta donde esté estos tipos de juegos... O sea, Layer Surfier es muy psicológico, ¿verdad? Vamos allá primero, de aquel lado. ¿Qué me convendrá más? ¿Ir a la izquierda o a la derecha? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es esto? Un pedazo de cuadro, ¿verdad? No te muevas más, hijita. Punto de guardado. Me pareció escuchar algo. ¿Qué es eso? Tiene como dos rostros, ¿no? ¿Y qué? ¿Y eso es todo? Cambié el escenario. Y ya no fui hacia el otro lado, maldición. ¿O me equivoco? Aquí está otra vez la silla. Siempre quisiste tener un gran jardín. El verde te calmaba. O eso dijiste. ¿Qué camino deberías seguir? ¿Cómo sé si... Siempre me gustó pintar sangre. ¿Esta es la puerta correcta para ti? Ah, piso esas madres. ¿Esta es la puerta correcta para mí? Diablos. A ver. ¿Será que no es necesario ir por todos los... O sea, si ya no fui por aquel lado, ya no volveré a ir nunca? ¿O será que regreso? Ya, no digo bien. ¿Ya me cerraron acá? O sea, que hay lugares... O sea, depende del camino que sigas. Ese va a ser tu... Tu destino. Bichos de los cuadros. Masas de pelo palpitante veneno para pintar... Juego, la solución final. ¿Qué son las ratas en los cuadros, no? Eso está pintado en la pared. ¿Y qué? ¿Y está cerrado? Y me estoy en Jabalimauser, creo. ¿O qué? ¿Por qué se ve el hombre? ¿Se está quemando alguien ahí adentro o qué onda? ¿Por qué se está incendiando esto? ¿Por qué se está incendiando esto? Sin excusas. Sin accidentes y debilidades. Solo el fuego de las entrañas de tu alma. Acábalo. ¡Finish him! Pues hasta ahorita... Hasta ahorita todo tranquilo. Un paseo de campo. Tengo que luchar contra la oscuridad. ¡Maldición! Vamos a caer aquí, supongo. En el fuego. No sé por qué, pero algo me dice que vamos a caer. Bajo de nuevo. Ah, no, acá hay una puerta, ¿no? Y aquí hay otra cosa. ¿Estoy muriendo acaso? Aquí es una veladora, ¿no? ¿Y hay más cosas ahí? No, ya no. ¿Aquí lo puedo poner la veladora? ¿Qué? ¿Qué con eso? ¿No era puerta esto? ¡Maldición! ¿Ahora qué hago? Bajo de nuevo. Aquí hay otra veladora. ¿Qué cosa es? Sí, veladora. Tengo que poner las veladoras. Las velas, perdón. Veladora. ¿Dónde va esta otra? Aquí. Es para ver el cuadro. Ah, ok. Qué bien. Era un puzzle. Eso no me agradó. Que ya no fui hacia el otro lado. Ya no supe que había. Y hay un muñeco perturbador. Nunca quise que llegue... Nunca quise llegar a esto, pero aquí estamos. Voy a defenderme. Ok. Unta la linterna con RT para hacer que el eco desvanezca. Ah, ok. Tengo que ir destruyendo esas cosas. Ah, y ahora está aquí adentro. Aquí agarré una llave, ok. Desde mi última carta, las cosas han ido peor. Ayer un taburete se rompió al subirme. Mi taza se quedó pegada a una mesa. Necesitamos nuevos sirvientes. Pero esta gente es muy vaga. Es como si nadie quisiera trabajar. Pistas, pistas. ¿Qué es eso? ¿Como un monstruo con un bebé? ¿Algo así? Pues ni idea. No logro apreciarlo bien. ¿Qué tiene candado? No, está abierto. ¿Qué es esto? Y todavía sale la sangre del cuadro. Le cortó la cabeza y sale la sangre del cuadro. ¿No le hace nada? No, ¿verdad? Otro punto de guardado. Otra nota. Señora, a partir de hoy dejaré de trabajar en esta casa. Creo que no hace falta que explique las razones. Ya sabes cómo es la vida en esta casa. Si me permites que te deje un consejo, intenta ser más comprensivo y agradable con el siguiente sirviente. O sea, sufrí de maltrato. Estoy cansado. Lo haré yo mismo. Mantener la casa para que no se venga abajo. No tiene que ser tan complicado. Solo tengo un trozo de la pintura, ¿no? ¿Por qué no puedes entender que estoy trabajando aquí? Juro que si me interrumpes una vez más... Andado. ¿No puedo encender esto con eso? No, ¿verdad? Ok. No puedo. Olvídalo. Pensé que sería más difícil. Debería ser más difícil. Los huesos no deberían romperse tan fácilmente. ¿Asesinaste a alguien y lo hiciste pedacitos? ¿A la sirvienta acaso por renunciar? ¿Copyright? Espero que no tenga copyright eso. No, no, no. Ah, se abrió esta puerta. Diablos. ¿Cómo apago la... ¿Cómo apago la lumbre? Se está yendo a la caca todo esto. Y cambió el... ¡Ay, maldición! Ahí hay una llave. ¿Puedo tomarla? O ya no está. Hay una llave. ¿Y a dónde voy? ¡Maldición! También el mismo cuadro que vi afuera. ¿Cómo salgo? ¿Oye, una puerta? Ah, ok. De nuevo. ¿Izquierda? ¿O derecha? Lo malo que no sé si luego pueda regresar al mismo lugar. Lo único que podría hacerla sonreír. Seguramente la voy a tener que poner. ¿Qué? ¿Qué? Música sin copyright, por favor. Música sin copyright, por favor. ¿Por qué no lo lee eso? Necesita separar la carne del hueso. Al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero después lo logré con una sierra de mano. Lo herví. Después puse el hueso en un mortero. Tenía que conseguir uno. Obviamente esto era algo que no había hecho antes. Al final mezclé el polvo con pintura blanca. Fue para conseguir una bonita primera capa. Cariño, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Qué te dijo el médico sobre hacer esfuerzos? Deja eso en paz. No se irá a ningún sitio. Me gustaba tocar. ¿Y dónde estás guardando tantas cosas? Me pregunto yo. Me pregunto yo. Ay, nada. Nothing. No leyó eso. Pensé que lo leería. ¿Dónde pintan? Esta habitación se me hace conocida. Ya había pasado aquí. Dijo, puede el diario que no. Sí, este es privado. Regresamos al punto de inicio. Aquí hay algo nuevo. Bichos de los cuadros. Masas de pelo palpitante. Veneno para pintar fuego. La solución final. Ah, ya lo había leído esto también. Odio incluso ahora. Perdido solo. Te lo mereces. Una lápida para ti. Abajo. Acábalo. Es lo mismo. Pero ahora podemos interactuar con el cuadro. Una pintura de óleo. Salió una pintura similar en el primer juego, ¿no? ¿Hay una mano ahí? ¿Qué diantres? Yo te odio. Incluso ahora. Perdido solo. Sin esperanza. Siempre estuviste solo. Siempre lo estarás. Con esperanzas. Un grave error. Acábalo. Qué feo eres, amigo. Y las manos. Ah, no. Pero es un muñeco. Pensé que era una persona real. Es un muñeco. Ahí están las... Como de maniquí. ¿Otra vez tú, amiguito? Qué feo eres, también. Pero simplemente él no era suficiente. Sigue sin querer leer el diario. Respeto tu decisión, amiga. No puedo abrir eso. Necesitaba separar la carne del hueso. Al principio no tenía idea de cómo hacerlo. Pero después lo logré con una sierra de mano. Lo herví. Después puse el hueso en un mortero. Tenía que conseguir uno. Obviamente no era algo que no había hecho antes. Al final mezclé el polvo con pintura blanca. Fue para conseguir una bonita primera capa. Lo mismo de hace rato, ¿no? Pero hay más cositas. Pensé que sería más difícil. Debería ser más difícil. Los huesos no deberían romperse tan fácilmente. A todo lo que recogí lo guardo aquí. Ok. Cambió la música, ¿no? Fácil olvidar. De olvidar. Me llega del fondo de la botella. El hastado maestro de cubismo. Debemos para llegar a la verdad. Bebemos para llegar a la verdad. Hasta que las formas se agudizan. Me corto en los bordes rectangulares e infinitamente rectos de mi cristal. Él se retira a su nido. En el iris de mi ojo izquierdo. El iris de mi ojo izquierdo. Me recordó el amnesia a esa linternilla. ¿Un mecanismo? Algo extraño. Falta otra ahí. Abre... Abrió algo. ¡Su pinche madre! ¿Qué tengo que hacer? Todo iba tan fácil. ¡Yuta! Ahí está la madre esa. Aquí caigamos. Como que me viene siguiendo. ¡Sí! ¡Puta madre! ¡Corre, mija! ¡Corre! 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 Lo digo cada vez más cerca. ¡No abre esta puta suerte! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te trabes! Ya me dio mucha vida. ¡Y ya no está el mecanismo! ¿Dónde era? Y esta va a estar cerrada. ¡Corre! 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 Ahí está. Pero otra rueda. Tengo que poner la rueda, supongo. Ni quiero voltear, gente ¡Puta madre! ¡Corre! ¡Ya cagamos en mi linterna! ¡Puta madre! ¿Dónde tendré que poner estos mecanismos? ¡Me salió a la malagueña esta madre! ¡Me estresa esos sonidos! ¡Se atora mucho! ¿No morí? ¡Oh, qué bien! Pero creo que tendré que hacer lo mismo otra vez, ¿no? O tenía yo que morir a fuerzas En cualquier caso, como tu abogado, te aconsejo abstenerte de cualquier acción imprudente En otras palabras, no hagas nada estúpido Aún tenemos la posibilidad de ganar esto Lo creas o no, he tenido clientes que han estado en peores marrones que tú No empeores las cosas Túmbate un rato y déjame apelar a la orden judicial Este funcionario definitivamente va a por ti Podemos usar eso a nuestro favor Describirte como víctima del sistema Un marido de luto Un lapso del razonamiento Un burócrata demasiado entusiasta Confía en mí Esta es nuestra mejor opción Considerando por lo que has pasado últimamente Diría que tenemos un 50% de probabilidades De salir de esta Pero no sigues intentando convencer a todos Que te has vuelto májara No más arrebatos ni vibraciones Mejor aún No aparezcas en público Aún puedes conseguir A tu hijo A lo mejor está peleando la patria potestad Y tengo dos engranes ¿Seré que logré todos los engranes? ¿Qué pinturas tan rupestres? Ay, no puedo pasar aquí ¿Por qué? Sí Espero que haya agarrado todos los engranes A lo mejor por eso me topó, ¿no? Porque ya tenía yo lo que necesitaba Como que abre algo, ¿no? La muerte no es más que... ¿Qué? No es más que una capa Siento que abre algo Pero aún no sé qué Mira una muerte con un felino Necesito averiguar ¿Qué abre esa? Ese globo terráqueo ¿No hay otra cosa? ¿Qué agarrar? Un foco Siempre me gusta averiguar Si no hay cosas No me gusta dejar nada Ahora vamos a seguir dando vuelta A ver si vemos que se abrió ¡Gracias! Bingo Ya las había agarrado a los dos Gracias por jugar la demo de Lions of Fear Esperamos que hayas disfrutado Nos encantaría escuchar vuestra opinión Estad atentos para disfrutar más De más locura Bueno gente, esto fue Lions of Fear El pedacito ese de la persecución Muy intenso, muy bueno La verdad Hay que ir abriendo puertas Agarrando cosas No sabes ni por dónde vas a ir Luego te sale de frente Pues una buena demo, gente Esperemos que el juego Ya terminado Sea una buena experiencia Y con gusto lo traeremos al canal Les mando a todos un abrazo Que estén bien, cuídense Y hasta la próxima